El hombre blandengue, la última campaña del Ministerio de Igualdad. Para hacer este anuncio han utilizado la voz del Fari, algo muy poco ético porque hace muchos años que ya no está entre nosotros y por lo tanto no se puede defender. Y han sacado de contexto unas palabras que dijo en una entrevista del año 84 que os recomiendo busquéis y la veáis entera porque es muy interesante. Y en este anuncio tachan al Fari de machista. Os voy a poner el anuncio y a continuación comentaré la jugada. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño con el coche, no sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer es el suyo, no cabe duda. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Esta campaña ha recibido división de opiniones. Algunos estamos indignados, pero muchísimas personas están diciendo que tiene de malo que un hombre cuide a su bebé o que sea considerado y ayude con las bolsas de la compra. Si eso es un hombre blandengue, un aplauso para el hombre blandengue. Es una manipulación. A lo que hacía referencia el Fari era el hombre débil, sumiso, afeminado y poco masculino. Y puso ese ejemplo gráfico. No estaba diciendo que el hombre no deba cuidar de su familia o que ayude a una mujer cuando está cargando con peso. De hecho, en mi experiencia de 42 años, cualquier hombre, aunque sea un completo desconocido, si ve a una mujer cargando con peso, rápidamente va a ayudarla. Ahora, quizás menos. Porque los hombres están empezando a tener miedo a acercarse a una mujer, decirle cualquier cosa. Tienen miedo a ser denunciados sin haber hecho nada. Pero antes, cualquier hombre, si veía a una mujer cargando con algo, no hacía falta ni pedirle ayuda. En cuanto a los bebés, pues todos los hombres que conozco, se les cae la baba con su bebé. Esta campaña es un caballo de Troya, la ventana de Overton. El ir progresivamente, muy poquito a poco, haciendo que la población normalice y acepte cosas y conductas que son negativas para nuestra sociedad. Por mucho que insistan, hombres y mujeres somos distintos. Y lo seremos siempre porque así lo dicta la naturaleza. Tenemos cualidades diferentes, defectos diferentes, instintos diferentes, y por eso nos complementamos y ambos somos imprescindibles en una sociedad. Pero es el hombre el que crea, el que construye, el que inventa, el que emprende. Y la historia nos lo ha demostrado. La actualidad nos lo ha confirmado. Porque estamos en la era del feminismo, del empoderamiento femenino, y sin embargo siguen siendo los hombres los que lideran en estos campos. Las feministas ponen de excusa el patriarcado. Pero todos sabemos que es simplemente eso, una excusa, una justificación a su incapacidad de poder llegar al nivel del hombre. Por supuesto que hay muchísimas mujeres que sí lo hacen, pero son mujeres que tienen una gran energía masculina, que no quiere decir que no sean femeninas. Hablamos de energía. Y cuando hablamos de energía masculina, precisamente nos estamos refiriendo a una actitud de líder, una actitud de superación, una actitud de ser una persona dominante, una persona independiente. Y sí, estas son cualidades del hombre. La mujer tiene otro tipo de cualidades. El movimiento feminista está sacando lo peor de las mujeres. Está acentuando los defectos. Las quejas, el victimismo y la eterna justificación. No asumir la culpa y la responsabilidad de nuestros actos. No gano tanto como un hombre, es culpa del patriarcado. No estoy liderando una empresa, es culpa del patriarcado. No he creado, no he inventado, no he construido, es culpa del patriarcado. Y esto es lo que están buscando. Una sociedad enfrentada, anulada, quejica, miedosa, sumisa. Las mujeres cada vez más masculinas, pero no en energía, no, en chorradas como no depilarte. Así voy a ser como un hombre, no me depilo. Olvidémonos de ser como un hombre en el liderazgo o en la capacidad de trabajo. Los hombres cada vez más afeminados, también quejándose, también cómodos, también anulados. Porque no quieren una sociedad fuerte. No quieren una sociedad que sepa enfrentarse a situaciones adversas. No quieren una sociedad que sepa superarse. Una sociedad que tenga capacidad de resiliencia y de luchar. Porque así es más fácil dominarnos. Se nos está yendo la olla que flipas. Bueno, a lo mejor no a todos, pero a algunos se les está yendo la olla que flipas. Iba yo a subir en el ascensor, se estaba cerrando la puerta y justo he visto que entraba una chica por el portal. Entonces yo he parado el ascensor. Una cosita de educación, vaya. Se acerca del portal al ascensor y me dice muchas gracias. Y yo nada, nada, pasa por favor, no te preocupes, faltaría más. Pero no ha pasado, se ha quedado ahí de pie mirándome fijamente. Y yo como pasa, a ver, no es que tuviera prisa, pero el ascensor no es el ave. No tiene horario fijo de salida, así que cuanto antes subamos, mejor. Pero vaya que ella ni se inmutaba. Y claro, yo, no entras. Y me contesta, sí, pero no vas a salir. Y he pensado, creerá que luego ella tiene que salir después. Y le he dicho no, porque vivo en el último piso. Y me dice, no, no, que si no vas a salir tú para que puedas subir yo, que me siento más segura subiendo sola. Me he quedado como, eh, pero he flipado tanto que he salido y he cogido el siguiente. ¡Qué locura de vídeo! Esta mujer no siente un miedo real, porque no está intuyendo una situación de peligro. Lo está haciendo por inercia, por la paranoia creada por las campañas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la actitud. Que no siente reparo en decirle a este hombre a la cara que le considera un potencial agresor. Que si fuese real, no se lo diría, por miedo. Disimularía diciendo, no, no, gracias, ya pilló el siguiente. Pero él, en vez de sentirse insultado, después de haber tenido un gesto de educación, de cortesía, de caballerosidad, y decir, pues ahí te quedas esperando al siguiente ascensor, se baja y acepta de forma sumisa la actitud de esta mujer completamente irracional. Seguramente también por miedo. Miedo a ser denunciado sin haber hecho nada. Y eso es lo que han conseguido. Una sociedad dividida, enfrentada y miedosa. Porque el miedo es el sentimiento más paralizante del ser humano. Y es la herramienta que utilizan para controlarnos.